La campeona de 2018. La vieron 3.530.793 espectadores. La secuela del filme de Pixar, Disney sumó público antes de las vacaciones de invierno, donde se hizo más fuerte aún. Y el 38% de sus espectadores decidieron verla en el formato 3D. La frialdad de los números indica que este 2018 fueron a los cines argentinos 44.300.481 espectadores, un 6,63% menos que en igual periodo de 2017, cuando fueron 47.450.145 los que pagaron entradas. Pero ya no con frialdad, sino con la calentura que dan la inflación y el aumento del precio de las localidades, esa merma no es tanta como podríamos esperar. Newsletters Clarín 11 títulos fueron Sam 13 años, algunos con reservas como La monja, y otros 6, Sam 16 años. El género de terror, que ofrece casi todas las semanas al menos un estreno, no tuvo tanta repercusión en el balance de las más películas vistas. Solamente La monja, 9 grados, con 1.154.454 espectadores, y 12 horas para sobrevivir. El inicio, 12 grados, con 769.238 ingresaron al top 20. Y eso que eran decididamente flojas. Animación, ATPRLY, EU-118, MIN, estreno 14 de junio Muy buena ahora es la madre de la familia la que sale a trabajar a salvar la ciudad municilver, y el padre se quede en casita a cuidar a los hijos. 3.530.793 espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Animación, ATP con leyenda y reservas EU-2017-105, MIN, estreno 11 de enero Muy buena la historia del niño que quiere ser músico y como no tiene guitarra y opta por robarla del fallecido Ernesto de la Cruz, ídolo popular, se convierte en fantasma. Oscar al mejor filme de animación 3.193.313 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Acción, SAM13R, EU, 2018, 149 minutos, estreno, 26 de abril Muy buena el villano extraterrestre Thanos necesita 6 gemas, algunas ya están en su poder en su enorme guante, y otras las tienen algunas superhéroes, como Dr. Stranchovision. Thanos se autodefine como un sobreviviente que desea eliminar a la mitad del universo para que la otra mitad viva, si se quiere, mejor. 2.856.341 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Animación, ATP, EU, 2018, 98 minutos, estreno, 12 de julio Buena Drácula, su familia y sus amigos parten en un crucero en el que son acechados por la dinastía Van Helsing. El filme venía con mensaje, la familia es lo primero, pero cada uno debe hacer su propio camino, y hay que respetar y aceptar la diversidad de los demás 2.568.575 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Acción, Aventuras, SAM13E, EU, 2018, 128 minutos Estreno, 21 de junio Muy buena La erupción del volcán de la isla nublar lleva a rescatar de la segura extinción a los dinosaurios O no, nadie saldrá defraudado 2.332.076 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 SAM13E, EU, 2018, 134 minutos, estreno, un grado de noviembre muy buena No es estrictamente una biopic de Freddie Mercury y de la banda Tiene sus mejores momentos cuando el grupo toca o compone sus clásicos 1.394.553 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Drama, SAM16 Argentina, España, 2018, 117 minutos, estreno, 9 de agosto Muy buena basándose en Carlos Robledo Puck El protagonista del filme de Ortega es impulsivo antes que un criminal 1.333.441 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Acción, ATPL Y, EU, 2017, 102 minutos, estreno, 4 de enero Regular Esta nueva aventura no tiene el encanto ni el ritmo de la película que en 1995 protagonizó Robin Williams 1.309.744 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Terror, SAM13R, EU, 2018, 96 minutos, estreno, 6 de septiembre Regular El filme desperdicia un personaje que aparecía en El Conjuro 2 A fuerza de lugares comunes y nada de imaginación 1.154.454 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Comedia, ACCIÓN, SAM16E, EU, 2018, 118 minutos, estreno, 17 de mayo Buena la nueva entrega del superhéroe más incorrecto Vale la pena, aunque no es menos divertida que la primera 1.007.099 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Horror, ACCIÓN, SAM13E, EU, 2018, 134 minutos, estreno, 15 de febrero Buena con un elenco prácticamente de intérpretes negros El filme es menos bombástico que otros de Marvel 936.160 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Horror, ACCIÓN, SAM16RE, EU, 2018, 97 minutos, estreno, 5 de julio Regular Si la primera película tenía cierta originalidad, esta precuela la ha perdido Es más de lo mismo 769.238 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Comedia romántica SAM13R, Argentina, 2018, 136 minutos, estreno, 2 de agosto Muy buena Ricardo Darín y Mercedes Morán son una pareja que se separa en esta brillante comedia romántica 768.877 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 ACCIÓN, SAM13RE, EU, 2018, 112 minutos, estreno, 4 de octubre Buena Tom Hardy cobija en su cuerpo a un extraterrestre en el inicio de esta nueva saga de Marvel 750.962 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Media, SAM16, Argentina, 2018, 94 minutos, estreno, 5 de julio Buena Natalia Oreiro pasa de ser sumisa a violenta por obra de una sanación espiritual en esta comedia Subida de tono 741.008 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Comedia, SAM13R, Argentina, 2018, 100 minutos, estreno, 16 de agosto Muy buena Guillermo Francela y Luis Brandón y son amigos antes que un galerista y un pintor con pocas pulgas En esta comedia negra 715.675 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Drama erótico SAM16R, EU, 2018, 105 minutos, estreno, 8 de febrero Regular la saga erótica termina, con Anastasia y Christian Casados, un intento de secuestro y Más de lo mismo 699.990 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Biográfica, SAM13 Brasil, 2018, 130 minutos, estreno, 26 de abril Sin crítica Se basa en las memorias del fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo 632.860 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Aventuras, SAM13E, EU Reino Unido, 2018, 134 minutos, estreno, 15 de noviembre Buena Este digno spin-off de la saga de Harry Potter presenta a Dumbledore joven y a un Grindelwald Muy pero muy malo 579.599 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Drama, SAM16 Argentina, 2018, 122 minutos, estreno, 4 de octubre Buena En esta biografía autorizada de Rodrigo Las buenas actuaciones y los pasajes musicales compensan la tibieza dramática 531.916 Espectadores Su navegador no soporta videos HTML5 Hubo 10 películas que pasaron el millón de entradas vendidas, cuando el año pasado habían sido 13 Pero ese número no es precisamente el habitual, ya que en 2016 también habían sido como en este año 10, 9 fueron en 2015, y 6 en 2014 Y esos 10 filmes significaron el 46% del total de espectadores, lo que habla de una concentración del público en pocos títulos De esos 10, solamente uno no es de El Ángel, que quedó séptimo, con su 1.333.441 espectadores El cine nacional, en tanto, no desentonó Y aunque no hubo un título con la repercusión que otros años tuvieran relatos salvajes, El secreto de sus ojos o El clan, El Ángel, de Luis Ortega, decíamos, se encaramó como la preferida del público a la hora de elegir filmes argentinos Pagaron para ver cine nacional 6.513.700 personas, que representa un 14,70% del total En 2017, con más entradas vendidas, había sido un porcentaje menor, 13,08%, pero nada desdeñable es la posición que los 5 filmes argentinos ocuparon en el top 20 7 grados, 13 grados, 15 grados, 16 grados y 20 grados Y también es cierto que solamente 10 películas nacionales pasaron la barrera de los 100.000 espectadores Y 18 llevaron entre 10.000 y 100.000 Y que hubo, entre producciones locales y coproducciones, alrededor de 220 películas estrenadas en 2018 Un porcentaje de éxitos, entonces, bajo Y, si hablamos de los formatos no convencionales, en el 3D hubo una baja, 9.039.657 personas eligieron pagar más para ver películas con anteojitos tridimensionales El año pasado habían sido 11.130.520 Pero por ejemplo, el 38% del público de la película más vista, Los Increíbles 2, eligió el 3D Hubo 47 títulos exhibidos en ese formato este 2018, en cuanto a las pantallas y Macs, hay dos en nuestro país A la del Showcase North Center, en el Gran Buenos Aires, fueron 154.930 espectadores Y otros 47.023 a la que está en misiones, lo que totaliza 201.953 Más curiosidades, tanto Los Increíbles 2 como Jurassic World El Reino Caído llevaron más espectadores que las películas de las que son secuelas En el caso de la campeona de 2018 en la Argentina, la diferencia es abismal, la primera había vendido en 2004 1.150.418 entradas, menos de la tercera parte En cuanto al comportamiento del público por zonas geográficas, el Gran Buenos Aires sigue siendo donde mayor cantidad de entradas se venden Este año, 14.422.415, seguido por la ciudad de Buenos Aires, 9.340.558 Y donde fue menos público fue en la provincia de Formosa, 126.561 entradas vendidas El cálculo para 2019 sin contar con que es año de elecciones con tantas secuelas de porvenir, auguran otro repunte de público Se verá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!